Hola amigas, aquí poniendo. Hoy estoy aquí con una muy buena amiga, es la señora Pekín Echeverría, y ella nos va a dar un consejo para que tú también puedas emprender en cualquier sueño que tengas. Te lo voy a decir una cosa. Una cosa es tener un sueño. Saber que estás dentro de ti. Segundo, apúntalo. Tienes que escribir qué es ese sueño, qué es lo que crees. Y en ese momento sueñas sin llegar a tu. Porque lo que pasa es a veces ponemos lo que debemos soñar, diciendo, pero quita el pero. Quítalo. Saquemos lo que vocabularia. Sácalo, sácalo, sácalo. Porque la cosa es. Tienes que pensar en lo que no quieres. No tienes que pensar en cómo lo vas a hacer. Perfecto, así. Quita el pero del vocabulario. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.